Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esto hoy les traigo las filtraciones de todas las habilidades que hay hasta el momento Que lo más probable es que casi todas sean del mundo de Dark Side of Dimension Que vayan a ser para los nuevos personajes, bueno entre comillas nuevos personajes Ya después les voy a traer la teoría de que personajes creo que vayan a salir al principio Junto con algunas de las recompensas que van a traer Pero ya con estas habilidades nos vamos a dar una pequeña idea de cuáles son los que están si o si seguros a salir al principio Pero bueno, vamos a empezar de una vez Recuerden que los enlaces de las fuentes, bueno la fuente en este caso, está en la descripción de este video Y una disculpa por esta vez no ponerlo tan bonito por nada más usar la página como cualquier otro Pero tengo mucho tiempo hoy así que para sacarles el video pues lo hago así Pero bueno, la primera es Amenaza de las tres bestias sagradas Esta muy posiblemente sea para el evento de GX, las crónicas duelistas Y muy probablemente sea para que lo use Yuvel Tal vez sea también la habilidad que nos den Pero bueno, todo dependerá de que es lo que haga la habilidad Si es algo muy roto seguramente nada más es para pues el evento ¿no? Pero si no es algo tan poderoso pues si podría ser para nosotros Luego tenemos ahora sí nuevas habilidades Carga de puntos de vida Recupera 200 puntos de vida por el número del turno Solamente puedes usar este efecto una vez por duelo Ok, aquí lo único malo es que la mayoría de los duelos tarda muy poco Por lo tanto yo creo que tu turno 3 o tu turno 5 es lo máximo, es el promedio Entonces en total es el turno 6-10 más o menos Entonces a lo mucho te estás recuperando 2000 puntos de vida Pero eso ya es, si se extendió un poquito el duelo Así que me podría ser usado en un deck Sida En donde hagas tiempo y ya con eso Después de que hayan pasado unos muy buenos turnos De que ya estás en el turno 20 Ah, ahora sí, activo de habilidad, 4000 puntos de vida otra vez Esta creo que es una habilidad genérica No creo que sea de alguien específico Al igual que los siguientes 4 habilidades Las siguientes dos son muy parecidas Primero es carga de ataque Incrementa el ataque de un monstruo en 100 por el número de turnos Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo Es muy parecida a la de los puntos de vida Nada más que estés en ataque Y la otra es carga de defensa Incrementa la defensa de un monstruo en 200 Por el número de turnos hasta el final del próximo turno Solamente puedes usar esta habilidad una vez por duelo Ahora, este es hasta el final del próximo turno Es lo que se me hace raro porque es defensa Y el ataque parece ser que es siempre Entonces se me hace muy raro el ataque Tal vez el ataque también sea hasta el final del próximo turno Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo salen en la versión en inglés Luego las siguientes son nuevos aumentos puntos de vida Aumento de puntos de vida delta Añade 3500 a tus puntos de vida Y reduce tu mano en 3 Ahorita creo que alfa no te reduce la mano y te aumenta 1000 Beta te aumenta creo que 1500 y te quita una Gamma te aumenta 2000 y te quita 2 Este te aumenta 3500 y te quita 3 Y omega te aumenta 5000 puntos de vida Y te reduce la mano en 4 O sea, básicamente no tienes mano Ahora, la verdad es que la mayoría de los puntos de vida no se usan casi Pero siento que estos dos si podrían ser más usados O sea, este nada más tienes una sola mano Entonces para un deck de handless de sin mano Pues ya tiene nada más una carta La usas y listo, empiezas tus combos de sin mano Y lo mismo para este, nada más que sin cartas Si tú empiezas es como que ¿Qué hago ahora? No puedo hacer nada Tengo que esperarme, que me golpee y ya Pero lo bueno es que tienes 5000 extra Eso quiere decir tienes 9000 puntos de vida Es más que incluso el TSG Entonces obviamente no te van a destrozar en un turno Ahí me dirán ustedes ¿Qué es lo que se puede hacer con los handless? Seguramente algo bueno podría salir de estas dos Seguramente van a ser más usadas Que el beta y gamma Pero bueno, como dije Estas 5 habilidades son muy genéricas Seguramente desde que salga el nuevo mundo Van a ponerlas Y algunos de los personajes que tenemos ahorita Tal vez lo vayan a aprender Junto con la lotería Recuerden que vamos a tener una lotería de habilidades Si aún no han visto esas filtraciones Están apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla ahorita O en la descripción de este video Ahora sí, vámonos a lo que parece ser habilidades para personajes Bueno, personajes específicos más bien La primera es Dragonic Reincarnation Reincarnación dragónica Envía un monstruo de nivel 7 O mayor de tipo dragón Desde tu mano al cementerio Añade a tu mano un monstruo de nivel 4 De atributo luz Que sea dragón Desde tu cementerio Solamente puedes usar este efecto Digo, esta habilidad Una vez por duelo Ahorita no estoy pensando en ninguna carta Que diga Ah bueno, este wey es de nivel 4 Luz Está muy bueno que le agregue la mano Pero bueno, si ustedes en los comentarios Se acuerdan de alguna de esas Que esté muy muy poderosa Díganmelo Ahora, esta habilidad es de dragones Igual que la siguiente Pero son habilidades genéricas de dragones Podría ser para Kaiba Pero después vamos a ver varias habilidades Que son específicamente para dragón blanco 2 azules Por lo tanto, seguramente estas podrían ser para Mokuba O podrían ser habilidades genéricas dragones Que después nos la den Luego tenemos Dragonic Reverse Puede ser usado en el turno 4 en adelante Añade a tu mano desde tu cementerio Un monstruo de tipo dragón Cuyo nivel sea igual al número del turno Solamente puedes usar una vez esta habilidad por duelo Ok, esta la verdad es que es un poco arriesgada Porque a veces tienes turnos pares A veces tienes turnos impares Entonces, si dices Ah bueno, puedo agregar a mi dragón blanco Pues como que no Pues es imposible Porque en tu turno va a ser el turno impar Así que, pues no, no puedes Y no puedes agregarte monstruos que sean de nivel 1 Porque es a partir del turno 4 en adelante Lo mínimo es 4 No sé, siento que no va a ser tan usado Siento que nos la van a regalar en el momento que desbloqueemos a un personaje Así de sencillo Pero bueno, luego tenemos Alternative Y entre paréntesis White Dragon No sé si esto de paréntesis es porque lo agregaron O sea, en realidad no es parte del nombre Lo digo porque después la siguiente dice Blue Eyes White Dragon Con un signo de relación Pero bueno, no voy a leer eso de Blue Eyes White Dragon Dice Cambia un monstruo en el campo cuyo ataque es 3000 o más Por un Blue Eyes Alternative White Dragon Solamente puede usar esta habilidad una vez por duelo Y digo que seguramente lo cambiaron Digo, lo pusieron en el Blue Eyes Para hacerle un poco más referencia a lo que es la carta Pero yo digo que Konami lo va a dejar así Cambia un monstruo, el que sea Para que se vea más uso Obviamente Konami si en un momento dice No, pues ya se volvió muy roto con este deck Que no está usando dragones blancos Vamos a poner de excusa De que, ah, es que fue mal usada No era nuestra intención que se usara así Así que ahora le cambiamos a que Nada más puede ser cambiado un dragón blanco Por el dragón blanco alternativo Pero bueno, Konami no va a decir exactamente Blue Eyes Sino le pondría de que Ah, solamente puede ser cambiado por Un monstruo tipo dragón De atributo luz Con 3000 de ataque Pero bueno, vamos a ver lo que hace este dragoncito Blue Eyes Alternative White Dragon No puede ser convocado de modo normal ni colocado Debe ser primero invocado de modo especial Desde tu mano Revelando un dragón blanco de ojos azules En tu mano Solo le puedes convocar a este wey De esta manera Una vez por turno Y ahora sí Lo que sí se puede hacer Una vez que llega al campo O sea, una vez que ya usas la habilidad Es El nombre de esta carta Se convierte en dragón blanco de ojos azules Mientras está en el campo O en el cementerio Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo de tu oponente Y destruyelo Esta carta no puede atacar En el turno que activa este efecto Ok, la verdad es que Está muy bien O sea, una vez por turno Puedes destruir una carta Bueno, un monstruo más bien Y como dije Hasta ahorita la habilidad parece ser Que es más genérica Nada más necesitas un monstruo De más de 3 mil Y listo Así que va a estar muy bien Seguramente se va a poder explotar La habilidad con varios decks Vámonos con las siguientes habilidades Tenemos El dragón evolucionado más poderoso Dice Al principio del duelo Añade a tu extra deck Un dragón blanco ultimate Y un neo blue ice ultimate dragon Ok, el primero Es el que ya tenemos dentro del juego Es la fusión de los 3 dragones blancos de ojos azules Pero el segundo Si es nuevo Es también una fusión de 3 dragones blancos de ojos azules Es simplemente otra opción que tienes Y creo que también tiene lo mismo ataque 4500 Según yo igual El otro tiene lo mismo Entonces Pues vale Simplemente vas a querer sacar este lugar del otro Pero La razón por la que se agrega también el otro Es por lo siguiente Dice Al final de la damage step Si esta es la única carta boca arriba que controles Y si este monstruo de fusión fue el que atacó Puedes enviar un monstruo blue ice de fusión Desde tu extra deck al cementerio Esta carta puede atacar otra vez Solamente puedes usar este efecto dos veces por turno Ok, puedes atacar O sea, la primera vez que atacas normal Y la otra dos veces más Y dice Durante el turno de cualquier jugador Cuando una carta o efecto es activado Que seleccione a un monstruo dragón blanco Que controles Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio Niega la activación Y si lo haces Destruye esa carta Ok, está Está mucho mejor que la otra Digo, la razón por la que se agrega la otra Sabiendo que esta es más poderosa Es simplemente para poder activar Una vez más el efecto En caso de que lo necesites Entonces Puedes atacar Puedes activar el efecto Tiras al blue ice ultimate Y dragon Que se agregó Gracias a la habilidad Y ya puedes volver a atacar En caso de que no tengas Otro dragón de fusión Blue ice Así que está muy bien Y aparte de eso Pues tiene el otro efecto En el cementerio Así que Está poderoso En cuanto ataque Luego tenemos Complete Scourge of Defeat Déjenme bajarlo un poquito Porque creo que todas faltan Sí, ahí está Puedes usar esta habilidad Desde el turno 6 en adelante Coloca al tope del deck Una copia de Blue ice chaos max dragon También si tu oponente Tiene un monstruo En el campo Que tenga Más de 3500 de defensa Añade desde afuera De tu deck Un chaos form Solamente puede usar Esta habilidad Una vez por duelo Ok, vale Se me hace un poco Más complicada Tu oponente Tiene que tener Más de 3500 de defensa Para poder agregarte El chaos form Pero si lo está mencionando Así es porque Muy probablemente Nos den la carta De chaos form Y que esto Simplemente sea una ayuda Para ya asegurarte Tener el chaos form En la mano Entonces Primero chaos form Chaos form Es una carta De ritual Dice Esta carta puede ser usado Para la invocación Por ritual De cualquier monstruo Chaos O Black Luster Soldier Que son de rituales Debes sacrificar Monstruos en tu mano O campo Y o Desterrar Dragones blancos De hojas azules O Magos oscuros Desde tu cementerio Cuyos niveles totales Sean exactamente Igual Al nivel Del monstruo Que quieras convocar Ok, vale Es una carta De ritual genérica Para todos los chaos Y bueno Y los Black Luster Entonces Esta carta Podría salir Cuando sea No necesariamente Tienen que poner Al chaos Max Dragon Podrían poner Algunos de los otros Chaos Y listo Ya pueden meter Esta carta Como SR O incluso UR Pero bueno Vamos a ver Ahora si al monstruo Blue Ice Chaos Max Dragon Tiene 8 estrellas Por lo tanto Con retirar del cementerio A un Blue Ice Ya tenemos a Este monstruo En el campo Dice Puede ser convocado Por ritual Usando Chaos Form Debe ser convocado Por ritual Y no puede ser convocado De otras maneras No puede ser seleccionado Ni destruido Por cartas De tu oponente Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige El doble De daño De penetración Holy moly Wow Es un monstruo Muy poderoso Tiene 4000 de ataque No tiene nada de defensa Pero No puede ser seleccionado No puede ser destruido Eso es lo que lo hace Muy muy poderoso Ok Vale Está muy interesante Este Creo que es de los mejorcitos Y como dije Espero Espero que se nos dan Esta habilidad Que nos den la carta Porque de otra manera Si nada más Chaos Form Se puede sacar Con Los 3500 O sea que Tengo un monstruo De 3500 de defensa Va a estar muy difícil Así que Nunca vamos a poderlo convocar No se va a usar esta habilidad Entonces Yo inferiría que si Si nos van a dar Chaos Form No lo mencioné Pero si se fijan Estas 3 habilidades Son básicamente De dragones blancos Por lo tanto Estas 3 habilidades Seguramente van a ser Para Kaiba El nuevo Kaiba Ahora Otra cosa que tampoco mencioné Porque ya son 5 habilidades De dragones Es que Muy posiblemente Algunas de estas habilidades Si sean de Kaiba Pero que nos la den después O sea Que no salgan Luego luego Sino que Se las guarden Para algún evento Y que luego Ah si Ahora si te damos Esta habilidad nueva Y digo también Recuerden que te faltan Las habilidades de Mokuba Pero más abajito Hay otras habilidades Que parecen ser de Mokuba Pero bueno Vamos al siguiente Dice Farewell Regresa un monstruo Del campo A la mano De su dueño Solamente puede usar Esta habilidad Una vez por duelo Ahora Esta igual está un poco Más genérica Pero seguramente Si es de alguien Y seguramente Es de algún villano Digo por la forma En la que dice Farewell Y luego La siguiente Yo creo que también Es parte de algún villano Pero bueno Ustedes me van a decir Dice Tu fuerza no funciona Sobre mí De hecho Con esta frase Me suena mucho A Kaiba Pero también Pienso que es Alguien que se enfrenta A Kaiba Porque Kaiba Es generalmente De pura fuerza Así que Estas dos habilidades Podrían ser De Aigami El villano Pero bueno Ustedes me dan en los comentarios Si tienen alguna teoría De que oye Pues es que esta frase Exactamente la dice Este personaje Dentro de la película Por favor Déjenme el minuto De la película Para que lo podamos ver Pero bueno Vamos a leer esta habilidad Dice Selecciona Una carta Continua De magia O trampa Que seleccione A uno De tus monstruos Haz que esa carta Sea Inafectiva Hasta el final De ese turno Solamente puede usar Esta habilidad Una vez por duelo No se me hace Tan poderosa Pero bueno Los leeré en los comentarios Luego tenemos Decoy Tactics Te puede usar Esta habilidad Después de que Tus puntos de vida Se reduzcan En 1500 Pon desde afuera Del deck Un decoy Dragon Al campo Esto lo convoca Al campo No puedes convocar De modo especial Monstruos Este turno En que usaste Esta habilidad Solamente puedes usar Esta habilidad Si tu deck Incluye 5 o más Monstruos De tipo dragón Solamente puedes usar Esta habilidad Una vez por duelo ¿Ok? Está interesante Y creo que Konami Ya aprendió De que Debe de Especificar De no poder Convocar De modo especial Nada Absolutamente Nada Al turno En que usas Una habilidad Que convoque Algo Ahora si Ya aprendió Konami Pero bueno Vamos a ver El decoy Dragon Decoy Dragon Monstruo De 2 estrellas No es cantante Dice Cuando esta carta Es seleccionada Por un ataque Selecciona Un monstruo De nivel 7 O mayor De tipo dragón En tu cementerio Convócalo De modo especial Luego Haz que El ataque Vaya a ese monstruo En su lugar Ah Y también procedes Al cálculo De daño O sea Ya no pueden Activar nada más Al menos que sea Algo de Aumentar ataque O defensa Pero bueno Ok ok Esta Esta decente Porque te puede Defender bien Luego tenemos Mis dragones De gema Dice Si tienes 3 o más De los monstruos Listados Abajo En tu deck Monstruos normales Van a aparecer En tu primera Mano Ok Y la lista De monstruos Son puros monstruos Normales Hyosanryu Luster dragon Número 2 Luster dragon Y Alexandrita dragon Obviamente Estos dragones Nos están gritando Especialmente por el Alexandrita Nos están gritando Mokuba Así que Lo más seguro Es que esta habilidad Sea para Mokuba También La habilidad anterior La de decoy tactics Muy probablemente Sea para Mokuba Así que tenemos Dos habilidades Que son más seguras De ir a Mokuba Y aquí es donde Pues las otras dos habilidades Que estaban genéricas De dragones Podrían ir a quien sea Ya sea Mokuba O Akaiba Pero bueno Vamos a seguir Con las habilidades Que son las últimas Dos habilidades Primero El tema De esta vez Será Dolor Dice Cuando tu Infliges Daño A tu oponente Añades 50 más de daño Cada vez Esta habilidad No se va a activar Si tu oponente Tiene menos de 1000 puntos de vida Ok Aquí me suena A que Cada vez que le hagas daño Le vas a hacer 50 Y luego 50 extra Y luego otros 50 extra O sea 50 100 150 Pero también podría Interpretarse como que Ah Nada más Añade 50 más Cada vez que le haces daño Entonces podría ser cualquiera de las dos Si es nada más 50 extra Está como que Meh Pero si se va incrementando Ok Está decente Y había dicho el meh Porque siento que se va a usar En un Dexida Y generalmente los Dexidas Tienen muchas cartas de trampa Por lo tanto Es mejor usar la habilidad de Odion Que hace 200 puntos de daño Cada vez que activas Una carta de trampa Así que pues sí Mejor usa Odion Y listo Pero si se va incrementando Estará mucho mejor Luego la última habilidad Dice You are really cute Aren't you? Decrementa los puntos de vida De tu oponente En 50 Al principio De tu turno Esta habilidad No se va a activar Si los puntos de vida De tu oponente Están en 1000 o menos Ok vale Simplemente Si tienes un deck Stoll O sea que haces mucho tiempo Pues puedes irle quitando 50 puntos de vida Pero la verdad es que es muy poco No sé Por qué Hay esta habilidad Pero bueno Ambas habilidades Si se fijan Están En la misma categoría De irle haciendo daño A tu oponente Muy probablemente Esto sea Para el bully De la película El Scott Creo que se llama Y pues sí Ya que estas dos habilidades Son como chinga Que dito Estoy haciendo daño Pero muy poquito Entonces Va muy bien Con unos bullies Pero bueno Esas son todas las habilidades Como verán Varias Están en pares O sea Dos seguramente Son del bully Dos seguramente Son de Mokuba Luego los anteriores Dos son De un personaje Que no sabemos Pero que seguramente Es un villano Hay tres que son De dragones para Kaiba Hay dos que son De dragones genéricos Entonces Pues bueno No sabemos exactamente Cómo voy a hacer De hecho es más Ahorita se me ocurrió Como esta dice Envía uno De nivel 7 O mayor Nivel 7 Dragón Red Ice Esta podría ser Precisamente Para Joy Y la otra de dragón También podría ser Para Joy Simplemente Pero bueno Ustedes me dirán En los comentarios Qué es lo que opinan Cuáles habilidades Creen que es Para cada quien Yo ya les di Mi opinión Pero bueno Ahí los estaré leyendo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Bye